Guatemala regresa a la Florida, Guatemala versus Islandia, sábado 13 de enero a las 6.30 de la tarde en el Dry Pink Stadium, los chapines inician en el 2024, enfrentando a los poderosos vikingos de Islandia, Guatemala versus Islandia, sábado 13 de enero a las 6.30 de la tarde en el Dry Pink Stadium, boletos a la venta en Ticketmaster y negocios locales de costumbre, aficionado guatemalteco, ponte la camiseta y nos vemos en el estadio. Así que nos vemos en el estadio este sábado, juega Guatemala ante la escuadra de Islandia y la invitación es cordial para que usted pueda ir. Bueno, hace unos días, entre Navidad y Año Nuevo, nosotros hicimos un video contándoles las novedades de dos partidos que se estaban organizando o que se quieren organizar para la selección de Guatemala en la fecha FIFA. La primera parte que le comentamos es que este partido con Islandia lo pagó la empresa, es fuera, totalmente fuera del contrato que se tenía originalmente y que los dos partidos que sigue teniendo pendiente Guatemala de cumplirle, que eran para el 2023, quedaron pendientes y se van a cumplir en el mes de marzo. Entonces la empresa que es J. Master Events, quien es la que organiza y nos representa en estos instantes en los Estados Unidos, está pactando y está organizando los partidos para poder cumplir. Primero esos dos contratos y obviamente en la petición del cuerpo técnico poder jugar partidos de exigencia, partidos que sean buenos y trabajar la fecha FIFA. Bueno, la fecha FIFA, mis amigos, la fecha FIFA está para jugarse en el mes de marzo, es la primera fecha FIFA del año, porque este contra Islandia no es fecha FIFA. Entonces la fecha FIFA arranca más o menos entre el 21, 21 y abarca día de Semana Santa, porque hay que recordar que 25, 26, 27, ahí comienza la Semana Santa, miércoles Santos, 27 de marzo. Entonces, mis amigos, nosotros habíamos hablado originalmente que eran Paraguay y Bolivia. Bolivia otra vez se nos vuelve a caer y ellos solitos se bajan de esta organización que se estaba dando, porque a ellos les salió la posibilidad de jugar una cuadrangular contra equipos africanos. Tres equipos, no recuerdo qué selecciones son, pero son tres selecciones africanas en esa misma fecha FIFA. Entonces Bolivia va a aceptar jugar esto. Luego Paraguay, pues a ciencia cierta no sé por qué Paraguay se cayó y entonces no tenemos partidos. Sí, sí tenemos partidos. Lo que cambia son los dos rivales que se van a cambiar, que se van a modificar para la selección nacional de Guatemala. Y entonces le cuento cuál es la planificación que se tiene. Y como siempre me dicen, mire Marín, están hablados, pero no están firmados. Entonces están hablados, pero no están firmados los posibles rivales para la selección nacional. Entonces, mis amigos, la propuesta es la siguiente. Seguiríamos con la opción de dos partidos con selecciones sudamericanas. Y eso me agrada muchísimo. Primero porque están arriba de nuestro ranking. Son selecciones que al ser fecha FIFA, pues solamente tendrían que llegar con sus mejores armas preparándose para la Copa América. Porque esta fecha FIFA es el preámbulo para la Copa América. Porque después no habrá fecha FIFA. Recordemos que abril y mayo hay competencias y la exigencia de CONCACAF y de FIFA es que terminen el 31 de mayo o a finales de mayo los torneos locales en CONCACAF para darle paso a la Copa América. Entonces, y esto es a nivel mundial, y viene Eurocopa y viene Copa América. Entonces tienen que ir terminando los torneos en el mes de mayo. Entonces, marzo es fundamental para nosotros y para todas las selecciones. Entonces, mis amigos, los dos rivales que están en la carpeta en estos instantes y que están apalabrados, que están ofrecidos, no firmados, pero están, incluso uno ya tiene estadio. Tengo dudas con la fecha, porque ahí me tiran una fecha y luego me la cambian, entonces tengo dudas con la fecha. Pero esto sería por cortesía de Fonda Garibaldi. Recuerde que Fonda Garibaldi tiene para usted la mejor comida en Brooklyn. Ven a comer rico y sabroso en Fonda Garibaldi. Ven a disfrutar de la mejor comida con el chef Giovanni Quisquina. Recuerde, Fonda Garibaldi en Brooklyn. Ya sabe que usted puede pedir a domicilio. ¿Cómo lo puede hacer? Visitando nuestra página web www.fondagaribaldi.com o también escaneando el código QR que aparece en pantalla. Entonces, los rivales son, el primero, Perú. Según lo que me dicen, no está confirmado dónde se jugaría con Perú, que está pendiente, y pendiente la fecha oficial. Pero, pero, según lo que me dicen, estaría para jugarse el 24 de marzo. Guatemala, Perú. Buen partido. ¿Verdad? No anda tan bien en las eliminatorias mundialistas, pero es una selección importante, con jugadores de renombre, que tienen, pues, cabida importante en ligas muy, muy importantes a nivel mundial. Entonces, Guatemala, Perú. Hace unos días, un medio peruano hablaba de dos partidos que va a tener Perú. Jugar con Italia y luego jugar con Guatemala. Pero, o sea, obviamente, si Perú juega con Italia, que bueno, pues, pero el tema son las fechas, que por eso les digo que ahí tengo un poquito de duda sobre las fechas exactas de jugarse los partidos. Este es el primer rival. Si se llega a jugar, si se llega a confirmar, porque, como les digo, está ofrecido, como se había ofrecido Bolivia y Paraguay, esto fue antes de las fiestas, en las fiestas se cae y cambia, y aparece Perú. Este es el primero que les estoy mencionando. Que a mí me parece que es un rival interesante Perú, ¿sí? Primero porque, obviamente, en la actividad que está, digamos, que en estos instantes, en el ranking, pues, solamente es una selección importante. Y hay que decirlo que, evidentemente, con todo esto que al final de cuentas ha sucedido con la empresa J.A. Master Events, nos ha dado la posibilidad realmente de poder tener la opción de jugar contra selecciones que realmente no estaban en nuestra órbita anteriormente. Jugar contra Perú significaría jugar con la número 35 del mundo. Y esto está actualizado en el ranking FIFA hasta el 21 de diciembre. En el ranking 35 del mundo, Perú. Y es en su orden la sexta selección de Comebol. Detrás de Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú, puesto 35. La verdad que sería un hitazo jugar contra esta selección. Repito, está pendiente dónde? En el estadio, estado y demás. Y me dicen que el partido sería el 24 de marzo, Guatemala contra Perú. Si es 24 de marzo, sería domingo. Domingo 24 de marzo que se jugaría el partido entre Guatemala y Perú. 24 de marzo, estaría previsto esto. Muy bien. Voy con el segundo partido. Y esta información la voy a presentar por cortesía de Viajes Amsterdam Tours. Gracias a Viajes Amsterdam Tours, vamos a estar presentes en la Florida, en el partido Guatemala-Antislandia. Usted puede viajar. ¿Quiere ir a ver a Messi? Viaje con Agencia de Viajes Amsterdam Tours. Contáctenos, por favor, al 301-363-4444. Tenemos un paquete disponible, si usted está en Estados Unidos, si está en Maryland, en Houston, en Los Ángeles, en Washington, en New Jersey, donde quiera que usted esté. Por favor, 301-363-4444. 301-363-4444. Viajes Amsterdam Tours, si usted quiere ir a ver a Messi, enfrentando a la selección del Salvador, viaje. Viajes Amsterdam Tours. Y de verdad, muchas gracias al respaldo de Viajes Amsterdam Tours. Estaremos en el partido Guatemala-Antislandia, que nos han dado todas las facilidades de vuelo, hotel, todo, todo, todo. 301-363-4444. Contáctese, por favor, y diga que lo escuchó en Ciudad Deportiva. Viajes Amsterdam Tours. Segundo equipo. Les di primero el de Perú, porque este, pues, obviamente, a través de los medios peruanos, se había dado la información. Ahora, le estoy dando lo que yo sé, lo que se sabe acá en Guatemala hasta el momento, ¿verdad? 24 de marzo, pendiente el estadio, pendiente la hora, pendiente el estado, Guatemala-Perú. Pero, bueno, el segundo rival, aquí sí me lo tiraron así, y lo voy a dar así como me lo dieron. Me dicen, 21 de marzo, el partido es 21 de marzo. 21 de marzo sería jueves. Jueves 21 de marzo. Repito, por ahí puedo tener algún margen de error con las fechas, pero es lo que me están diciendo. Y el partido sería en New Jersey, en el Red Bull Arena, en el Red Bull Arena. Ahí es donde les digo yo que puedo estar yo fallando, o puede ser que, como no está firmado el contrato, tengamos ahí unos lapsos de error en las fechas y estadio, pero bueno. Bueno, en New Jersey, y sería Guatemala ante la selección de las Chelitas Restaurante, se lo informa. Las Chelitas Restaurante esperan en Brooklyn, señoras y señores, para que usted pueda estar con este tremendo partido en Brooklyn. Si va a ser en New Jersey, va a comer a Brooklyn y se viene al estadio en New Jersey para este partido de Guatemala. Las Chelitas.com nos puede visitar y conocer más sobre nuestro menú y todo, todo lo que tenemos para ofrecerte. Guatemala ante la selección de Ecuador. Guatemala-Ecuador, serían los dos rivales. Ecuador es ranking treinta y dos del mundo, está tres arriba de Perú, y actualmente es el quinto en el ranking de Conmebol. Ecuador anda bastante bien en la eliminatoria mundialista, es una selección interesante, es una selección que es atractiva, la verdad que es atractiva. Le voy a decir exactamente, la selección de Ecuador en el último partido le ganó uno a cero a Chile, Ecuador está quinto en zona de clasificación en la eliminatoria, tiene ocho puntos la selección de Ecuador. En su camino ha tenido pues solamente resultados pues importantes, importantes, porque ha tenido la oportunidad, le ganó a Chile en el último partido de eliminatoria uno a cero. Anteriormente a eso había empatado cero a cero con Venezuela, cero a cero con Colombia, le ganó a Bolivia dos a uno, perdió con Uruguay dos a uno, y perdió con Argentina uno a cero en el inicio de la eliminatoria. Y luego hay que decir que se prepara para enfrentar a Venezuela en la Copa América el 22 de junio, por eso es el tema de poder jugar este partido con Guatemala. Ecuador, repito, puede ser que tenga algún dato ahí cambiado con el tema del orden de los partidos, las fechas, pero lo que me dicen es veintiuno de marzo en New Jersey, Guatemala, Ecuador, veinticuatro de marzo pendiente Guatemala contra la selección de Perú. Si fallamos en unas fechas o en el orden de los partidos, mil disculpas, pero la noticia es esta y la verdad que me agrada muchísimo que se den este tipo de partidos. ¿Saben por qué? Fundamentalmente porque Guatemala no es una selección mundialista, Guatemala no es una selección tan atractiva como lo puede ser en Centroamérica, Costa Rica, por ejemplo. Pero tener este tipo de partidos como lo tuvimos con Colombia, como lo vamos a tener con Islandia, como lo tuvimos con Venezuela, este tipo de partidos nos hace crecer y vernos en otra esfera futbolística pensando en nuestra eliminatoria.